Mr. DJ Hola, te estoy hablando para despedirme de ti Tus cosas las deje en la sala cerca de la TV Pues pasa que la puerta abierta deje recostada Lo único que yo te pido es que suba las gradas Si quieres te puedes salir, puedes tirar la puerta De ti no tendrás más las llaves, no quiero que vuelvas Vete, ve, busca tu rumbo y encuentra tu suerte No quiero que llames, mañana no voy a atender El tiempo que tanto pedías lo vas a tener Vete a vivir tu vida, ya no soy punto de partida Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más Borra los recuerdos de tu celular Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar Y ya no voy a llorar Que no vuelvas más por favor Caribeños Te puedo romper Hola, hola Te estoy hablando para despedirme de ti Tus cosas las deje en la sala cerca de la TV Pues pasa que la puerta abierta deje recostada Lo único que yo te pido es que suba las gradas Si quieres después de salir puedes tirar la puerta De ti no tendrás más las llaves, no quiero que vuelvas Vete, ve, busca tu rumbo y encuentra tu suerte No quiero que llames mañana, no voy a atender El tiempo que tanto pedías lo vas a tener Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más Borra los recuerdos de tu celular Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar No hay mejor remedio para no llorar Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices Que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que vivo contigo Y tú sientes lo mismo Pero en paz a que te temes Ya conoces bien la entrada Se ahogan los recuerdos No hay palabras Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Todo está aquí como tú lo decoraste No ha cambiado nada Desde que te marechaste Al fin ya te graduaste No preguntes cosas que pueda medir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas miedo Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que amas sin mentiras Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablará Les contaría historias de pasión, de amor y fantasía Si este cuarto hablará Por siempre y para siempre Somos la única Típica Si esta casa me espera la diferencia No brillo a costa Está pasando el tiempo Te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima Te voy a preguntar ¿Qué ha sido de ti? ¿Y dónde está el amor? Que te entregué ¿De qué no es verdad? ¿Y aún mueres por mí? Intenta enloquecer No es tan como el que me dio ¡Muha! 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 Estoy muy triste Hoy tengo ganas de llorar Al recordarte Te busco y tú no estás No te fuiste Hasta me quise matar Tú me ignoraste Es lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó Mi aventura no lo sé Te borraste de mi amor Me arrancaste la vida Y soy un tonto de esos que Se lloran por amor Como un niño sin madre Cuando no tiene un juguete Y ya no estás ¿Dónde estarás? Tú fuiste Y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Y ya no soy nada sin ti Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Ahora recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarros Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorría tu cuerpo De principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Hoy mi vida es solo beber y llorar Me almohada Me almohada es siempre La mesa de un bar Disculpen mi estado Por descontrolarme así Pues la nostalgia Está doliendo en mí Puedo ser duro y que quiera Ser corazón de piedra Cuando se ve el amor Y que uno adora Hay un hombre llora Hay un hombre llora Puedo ser duro y que quiera Ser corazón de piedra Cuando se ve el amor Y que uno adora Hay un hombre llora Hay un hombre llora Los Tigres De la cumbia Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender No te hice entender Que si me equivoqué Es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Somos la única Tropicana Esa sonrisa divina Es un hada que mata Esa aroma que envuelve Y que me embriaga es el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me aparicia la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo A un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Porque junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas Entregados sin medidas En silencio ya escondidas Esperando a que amanezca nuestra tierra prometida Amor Te amaré hoy y siempre Tus ganas perdidas de amor ¡Suscríbete! 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 Te dejo ahora Mi malete está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Con tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Fuiste la culpable que ese amor se ve a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destruyó mi corazón Tú fuiste mal Me dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Te salgo a mis flores Tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi malete está afuera No llora No llora No llora No llora Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrotando amor Yo soy un mujeriego Joven muy sincero Con el corazón Me gusta la farra Hay la mujer buena Vivir con amigos Gastando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mi me gusta la parranda Y a mi me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Música Y a mi me gustan las mujeres 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 Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Música 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 Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Que me sostenga, que sea mi alimento Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos, para esperar tu regreso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana comienza el fin de semana Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para olvidar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para que todo el dolor se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Siempre que llega te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso que sea mi alimento Te quiero tanto Mi amor, amor Que no es posible Mi amor, amor Y ahora que vayas Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Y ahora no huyas Acércate Y que ha pasado Dame un porqué Te quiero tanto Mi amor, amor No tengas miedo Que no te vuelto rencor Si tú te vas Si tú te vas No pasarán las horas Ya no saldrá la luna Si tú me dejas solo Si tú te vas Se apagará mi llama Me matará el silencio No habrá nada de nada Si me besas en la boca A ternurar Si me besas al amanecer Si me besas Ya no queda duda Que nuestro amor Es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay un ciudad Un camino a la felicidad No te pare de empezar Un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tiene como un loco Me tiene como un tonto Y ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro Te voy a perder En mi cuarto solo Frente al luchero Frente al saliento En la oscuridad La tristeza que se mete en mi tonto Lo que sucede siempre Cuando tú no estás En el cielo Ya no queda nubes El horizonte Está en la inmensidad Así de grande Como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí Nunca te dirás La magia de tus besos Me tiene como un loco Me tiene como un tonto Y ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro Ya te voy a perder Cada vez que voy por la calle Te encuentro Y me miras Me imagino Que quieres algo contigo Te amo Y me escribas Yo no sé Que tienen tus ojos Nosotros sinvergencias Somos provocadores Que me lastiman De me arreglar Son datos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Lai, 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 lai Ay, 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 pa' que te lo vacile, charlatán Ay, 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 el Dalmation, a lo mexican Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Yo aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, viviendo de noche y de día Y tú solita aquí en lo que diría Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día Esperando que seas mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasar el ay, ay, ay Da, 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 mi cosa Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasar el ay, ay, ay Ya estás valiosa Salgo así calar, le pido a tu pe Porque puede ser que con el culo me te tope No sé, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y soy alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Me tengo un par de botellas y ahora está mal el carete Yo también tengo una gibbeta En la disco publica contra mi shorty Te damos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby, quiere un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Yeah, yeah, yeah Mister DJ Salgo así calar, le pido a tu pe Porque puede ser que con el culo me te tope No sé, yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y solo soy alguien que me rompa Ya estoy más padre con mi pom pom, con mi pom 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 La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Y no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Ya más si estoy caliente Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Háblate, no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Es lo que nos mata, te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte Pero vamos a seguir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde le pongan música a la boca y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas De siempre a borrar la depresión Sienten la presión Ponen su canción Llama la atención Hecha a perfección Yo siento que lo nuestro hoy es una obsesión Dicen que de su bloque Ella es la sensación Lo que digan de ella le importa poco A mí tampoco Muchos dicen que si te tengo Yo me desenfoco Sé que es tóxica Pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor Pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo Al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa Un par de filly pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Mi voz favorita baby Uh oh ¿Quiénes son los que mandan aquí el amor o los hombres? One, two, one, two Si, i, eh, mi Si es lo que quiere Toma, toma Báilale de frente dile Ra, ra Pon la mano arriba a gritar Ra, ra Si es que mi corillo grita Ahora tu mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Estos los envidiosos que Solo para señoritas atrevidas Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar Si no lo dejas mover? Y a veces es Dolce A veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino Las liras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Te muevo el pueblo fenomenal Solo para señoritas atrevidas Solo para señoritas atrevidas Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Ella calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza bien en cosas van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan, entregar lo que le dan Buena y mala yin yang, anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Cuando yo me solto el pelo, cuando me muerdo los labios Se junta el pan con el queso, se ponen afrodisiacos Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared Me cuidan de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, yo me saboreo Y le echo leña al fuego como él Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Nadie que me estrese, nadie que me siga Si me porto mal, yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero sin pedir permiso Yo estoy bien soltera y soy feliz sin compromiso Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared Me cuidan de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, más me saboreo Le echo leña al fuego como él Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Y sin peligro ¿Dónde están las sexy solteras? Soltera, soltera, soltera Soltera, soltera, soltera Y el John en la casa, ok Raka-taka-taka-taka-taka-taka Raka-taka-taka-taka-taka Raka-taka-taka-taka-taka Raka-taka-taka-taka-taka-taka Pa-pa-pa-pa-pa-pa Ra-ra-ra-ra Pa-ra-ra-ra-ra Ra-ra-ra-ra-ra Fa tra, tra Tra, tra "'O el mundo está en su viaje "'Y yo en la disco a Fincao "'Y la madre que no diga "'Que yo aquí le he montao "'Raca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'dacca'daca'daca'daca'd Holocaust "'Raca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'daca'dica'daca'da Ziche Delirio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!